Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper, ya sabes, no te olvides que si te gusta el vídeo solo tienes que darle al botoncito de like, es un clic y no cuesta nada. Y me diréis, Crystal, ¿por qué hoy empiezas desde la cafecina si ya te habías comprado una cosa? Porque cuando he ido a entrar he visto una cosa bastante interesante que quería compartir con vosotros, ¿vale? Aquí ya sabéis que esta es mi cafecina, que es mi primera oficina, mi casa oficina, para quien lleve poco tiempo en el canal y no sepa a qué me refiero cuando digo cafecina, es la mitad de casa oficina. Y había comprado yo esta casa que pone la casa que esconde algo, ¿vale? Y al entrar pone, casa abandonada para reformar, estado indeterminado, el propietario vive en el extranjero, si desea comprarla, póngase en contacto con la agencia inmobiliaria, bla, 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 vale, hasta ahí todo bien. Pero el otro día entramos y yo dije, pero a ver, casa, ¿cómo se llamaba? Si no me equivoco era como casa con algo oculto, no sé, no recuerdo, ¿vale? Ah, vale, la casa que esconde algo se llama, ¿vale? Y por aquí pone, un tipo que vivía en otro continente se ha enterado después de muchos años que ha heredado una casa, la vende porque no quiere atravesar medio mundo para ver chatarra de su tío fallecido hace tiempo. Ni siquiera le motivó el hecho de que su testamento el tío mencionara un misterioso regalo escondido en la casa, o sea, en esta casa hay algo escondido y no lo hemos encontrado. O yo creo que no lo hemos encontrado, así que tenemos que ver qué demonios es lo que hay en esta casa. ¿Estará por aquí, por el jardín? Por el jardincito este. Es que ahora me intriga un montón el hecho de saber que por aquí, en esta casa, hay algo que no sé qué es. Vamos a intentar averiguarlo y si alguien lo sabe, por favor, por favor, que me lo dejen en los comentarios, que ya lo dije el otro día, que todavía no se ha subido ese vídeo y no sé si alguien me habrá dicho algo, pero es que es totalmente necesario que me lo digáis, porque en el sótano, es que yo no vi nada, nada especial que yo dijese, mirad qué regalo más grande, es que aquí no hay nada. Y no creo que pueda, desenrosca, puedes montar aquí el lavabo, vale, sí, el lavabo ya lo sabemos y aquí un aseo. Pero tanto como regalo, o sea, ¿qué regalo? Y el otro día habíamos hecho el baño, que había quedado súper bonito, la verdad. Me gustó un montón y aquí había yo dicho que a lo mejor de poner un cuadrito o algo, pero eso ya lo veremos cuando hagamos los retoques ya finales de la casa, ¿vale? Yo lo único que quiero saber es dónde está mi regalo. Que para eso me he comprado la casa. ¿Cuál es el regalo? Es que estoy tan intrigada que me da igual hoy, ¿sabéis? No construir, no hacer nada, yo solo quiero un regalo. A lo mejor en las cañerías hay dinero. Es que claro, en la casa que compramos del comerciante había tanto dinero escondido que yo ahora me pienso que todo es dinero, pero a lo mejor no. Yo solo quiero saber cuál es el regalo y no tenemos regalo ninguno. A lo mejor me están estafando y solo era para que la comprara y aquí no hay regalo ni nada. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. ¿Qué podemos hacer hoy? A ver, aquí habíamos dicho que podíamos montar una cocina comedor. Pero es que claro, mucho no hay. Había un señor, el de pelo rosa creo que era, que no quería este, que no quería cocina. No entiendo por qué iba a crear una cocina. Así que a lo mejor lo que puedo hacer realmente es hacer un salón y no hacer cocina y que se lleve la casa a ese hombre. No lo sé. Yo pensaba hacer eso en una casa más pequeñita, pero es que aquí tampoco tenemos mucho espacio para una cocina. Hombre, a ver, que aquí podemos poner un par de cositas y aquí un sillóncito con un mueble para la tele. Sí, podríamos, pero no sé si viene bien. A ver, nosotros vamos a mirar las pinturas porque quiero saber de qué color puedo pintar yo, que me guste, que quede bien. Un color limón, a ver, es suave, pero no sé si me va a agradar mucho, la verdad. Es que no quiero pintar los dos con los mismos colores de siempre. Quiero pintarlo algo diferente y como con limón no he pintado nada, pues a lo mejor un color limón lo intentamos. Y si no, pues bueno, ese dinero que me he gastado, que le vamos a hacer. Tampoco podemos hacer gran cosa. A ver. Oye, pues no es feo. Tampoco tanto, ¿no? Por lo menos. Y también quiero mirar por otro lado, un momentín, los paneles. No, moquetas no, paneles. Pues también podemos poner la casa. Oh, podemos poner en plan la cocina con un panel de estos que pegan y luego el resto. A ver, ¿pega este color con esto? Yo diría que si no, esto o si no, este. Vamos a ver. Hombre, este no pega tanto realmente. Pero, y esto para una cocina quizás viene un poco extraño. Pero igual lo vamos a hacer. Creo. Ay, no lo sé. ¿Qué hago con mi vida? Por favor. Es que no puedo con mi decisión. Lo pinto todo. Mira, lo voy a pintar todo. ¿Sabéis qué os digo? Lo voy a pintar todo y ya veré qué hago luego. Porque yo así no puedo. Yo necesito ayuda simplemente para tomar decisiones. Porque es que siempre me pasa igual. Siempre necesito una segunda opinión de quien sea para crear un sim, para hacer la casa de un sim. Ahora en House Flipper también. Es que no puedo, no puedo. Siempre hay varias cosas que me gustan. Y digo, ¿qué te gusta más a otra persona? ¿Esto o esto? Y es que si no, no soy feliz. Es que no puedo. De verdad. Os lo prometo. Yo no puedo decidir sola. Si hago esto así y esto por aquí. No sé si el interior de las ventanas hacerlas de otro color. Como hice en el baño. Pero claro, es que en el baño eran azulejos. Entonces podría venir bien. Si hiciera lo del color de las paredes. O sea, de panel. Podría poner este amarillito dentro. Pero como ahora mismo no lo estoy haciendo. Y es un color... Bueno, ya que la he hecho, ya que la he liado, vamos a liarla del todo. Vamos a coger más pintura. Vamos a necesitar otra latita de pintura, ¿eh? Os lo digo. Desde ya. Vale, esto. Y esto. Hombre, no queda mal este color, ¿no? Quizás sea un poco... Rarito. Pero lo que se dice mal no me desagrada tanto. Que bueno, luego están los muebles. Que tampoco tiene que... ¡Puah! Los muebles con este color. No sé yo, ¿eh? No sé yo si van a quedar muy bien. Pero nosotros lo vamos a intentar. Vamos a hacer todo lo posible porque esta casa quede bonita. Por lo menos, mínimamente. Porque la otra... La otra, la anterior, la verdad es que a mi gusto al final quedó preciosa. No sé, me encantó. Al final me quedé enamorada de aquella casa y... Y quiero otra vez esa casa, por favor. Quiero tenerla de nuevo. Aparte de que teníamos el regalito ese, ¿no? Vale, tengo que venderla ya. El regalito que conseguimos de tanto dinerillo, pues vendría bien tenerlo de nuevo. Pero bueno. A ver, vamos a comprar otro. Y como solo me queda esta zona, vamos a ponerlo por aquí cerca. A ver, yo no sé si vosotros haríais lo mismo. Porque también es verdad que puede ser que podemos poner una pared de un color y el resto de otras. Pero no os parece bonito si todo es de espacios abiertos. Es decir, pasillo y todo esto abiertos. Impuérdate por medio. Dejarlo todo del mismo color. No sé, a mí me gusta. Aunque también me gusta crear algún contraste y poner alguna pared diferente. Pero me ha gustado esto así, ¿eh? Os lo digo. Y no sé si al final hago cocina o no hago cocina, no lo sé. Pero no sé si poner otro color en una pared como en esto, por ejemplo. O dejarlo así. La verdad es que no tengo ni idea. Lo tengo todo clarísimo. Aquí vamos a pintar esto. ¡Hombre! ¡Se ha pintado por fuera! ¡Ostras! Vale. ¡Maravilloso y estupendo esto! ¡Ay! No podemos volver a poner esto de aquí. Bueno, da igual porque habíamos dicho que queríamos cambiar la parte esta de fuera, ¿no? Entonces vamos a dejarlo. Vale, creo que... ¿Podemos venderlo? ¿Está todo pintado? Sí, yo creo que... Bueno, vamos a dejarlo por si acaso, ¿vale? Igual que dejamos la otra lata. Vamos a dejar esto por si nos hace falta para cualquier otra cosita. De momento tenemos pintado todo esto. Esto también lo vamos a quitar de en medio. Vamos a ponerlo todo aquí. Y a ver... ¿Qué podemos hacer? Vamos a mirar los muebles de cocina. A ver si hay algo... Si yo pusiese esto, por así... ¡Ostras! Es que ocupa un montón y la ventana la quitaría. Así que esto ya lo descartamos. Es que todas las que hago son de los muebles chiquititos, pero es que no me queda otra. ¿Veis lo largos que son el resto? Vale. Tenemos esto que podríamos... Mmm... Pero luego... Es que deberían de ser de estos también en chiquitito. Porque no quedaría bien que pusiera uno así en plan grandote y luego el otro, ¿no? O podría poner esto... Y por allí o por algún lado una nevera... No, es que entonces ya no me daría. Es que son demasiado grandes este tipo de muebles. Y este también es enorme. Por favor, si es que ocupa toda la estancia. Mmm... Estoy mirando tamaños. Vale. Vale. Este podría venir bastante bien porque nos da el espacio suficiente para poner un horno... Y una neverita. Yo diría que sí. Vale. Vamos a mirar los colores. Eh... Bien. Ponerlo así. Frontales. Gris oscuro. Madera oscura. Madera clara. Uy. Este me gusta, ¿eh? Acero o cerezo ácido. Vale. Yo creo que la madera clarita puede quedar bien. Luego, soporte blanco, latón o acero. Podemos dejarlo de acero de momento. Lavabo de acero blanco o latón. Hombre, si pongo esto blanco, esto también lo voy a poner blanco. Y la encimera... Eh... Granito, mármol, naranja... Uy, no queda muy bien. Qué pena. Este no queda mal del todo, ¿eh? Este tampoco. Este tampoco. Uy, este me gusta mucho, ¿eh? Y haya quemada... Uy, haya quemada o tectona. Creo que este me gusta bastante. ¡Ay, qué bonito! Pues sí, sí que me gustará. El problema va a ser la nevera. Veréis. Veréis. Aunque había una marrón, creo. Mirad, podemos tener una cocina sencillita, creo. Si ahora yo pusiera, a ver, un horno. O bueno, realmente... Bueno, sí, sí, mejor sí. Eh... Hornos, ¿estaba en utensilios domésticos o en dónde? Vale, aquí estaba la nevera marroncita. Marrón oscuro, naranja, verde... O marrón. Vale, no, no. El oscuro quedaba mejor. Y esto de acero, marrón, verde, naranja... Todo marrón, pues como que no. Esta podría quedar bien aquí, creo yo, ¿eh? Y luego vamos a mirar otras. Mmm... Esta lavadora, color, acero, negro, bla, bla, bla. Esta es tal cual. Esta, blanco, acero, rojo. Hombre, a ver si me entendéis. También una nevera... De otro color tampoco pasaría nada, pero... Me gustaría dejarla así. Y tenemos esto, una cocina eléctrica. Vale, cocina eléctrica. Problema que necesitaría la campanilla, la verdad. Pero bueno, si tiene... La ventana, pues que la abra, ¿no? Por ejemplo... Aunque esto queda un poco raro. Ya empezamos con las cosas raras. Ya empezamos con las rarezas de aquí. Porque ahora no tengo yo nada que pegue con esto. El enchufe este ahí... Es que solo hay este... O podríamos... Es que esto es un horno, claro. Una cocina eléctrica. Esto es horno... Si no me equivoco. Y... O sea, y cocina por arriba. De vitrocerámica. Vale, si yo hiciese así... Y luego... Así... No queda espectacularmente bien, la verdad. Soy sincera. Pero... Bueno... A ver si... Si enciendo la luz... Es un poco raro. Es que es el horno. Yo pondría... Otra cosa con eso encima y ya está. ¿Sabéis lo que quiero decir? Los fogones por aquí con esto y punto. Pero entonces no tendrían horno. Bueno, pues que cocine sin horno. ¿Qué queréis contigo? Ya me voy a volver loca. Cocina de gas de cuatro quemadores. Cocina de gas de cuatro quemadores. Cocina de inyección o de inducción. Eh... Podemos poner... Algo... Pero es que esto, ¿no? Algo sencillito, pero que funcione mejor, ¿no? Cocina de gas. Es que las cocinas de gas a mí no me gustan. Pero creo que es lo que no va a tocar. Esto... Es un poco... Extraño. A ver, vamos a intentar... Es que como os prometí... ¿Sabéis por qué le estoy dando tanta vuelta? Porque os prometí que la siguiente cocina iba a ser bonita. Entonces lo estoy intentando con toda mi fuerza. Pero me está costando horrores. Me está costando... Vale, esto es de baño, por favor, Cristal. Eh... Armarios. Es que... Es que no sé. No sé realmente. Lo estoy intentando, ¿eh? Hacedme caso que yo lo estoy intentando. Por favor, maestros de la organización de cocinas. Habladme por los comentarios y dadme ideas para hacer cocinas bonitas en poco espacio. Porque si me das una cocina grande, pues te digo, vale, te monto todo lo que tú quieras. Porque los muebles esos son gigantes. Pero es que en esta, por ejemplo, que tengo un espacio súper reducido, la verdad es que no puedo. No puedo poner ahí yo las cosas, la verdad. Y estoy mirando esta zona donde están todas las cosas para ver si veo algo más aparte de todo esto. Es que si pusiera esto, por ejemplo, no hay la madera y todo eso que he puesto en lo otro. Entonces ya no queda bien. Ese es el problema. Y un armario de esos tampoco... Esto es demasiado moderno para lo que he puesto. La campana. Es que, claro, es que poner fogones sobre madera es un poco extraño, ¿no? Diría yo, pero es que no me va a quedar otra. Porque quedaría algún armario o algo. Pero yo creo que voy a tener que poner esto. Creo que voy a tener que poner esto. Y aquí, aunque no pegue ni con cola. Y luego la campana que la teníamos por aquí arriba. La había visto yo hace un momentín. Y ahora no sabré dónde está aquí. La puedo poner aquí mismo. Y listo, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Que esto esté sobre madera. No sé si incluso sea legal porque se puede quemar. Porque es cocina de gas. O sea, es fuego, no es electricidad. Es fuego. Entonces puede quemar la madera. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pensemos que no va a pasar nada. Y esto pues podría quedar así. Es una cocina sencillita pero bonita. No sé, a mí me ha gustado. Y luego, ¿cómo ponemos la tele? Es que de manera. En esta casa es súper pequeñito todo, ¿eh? Es bastante pequeñito. Así que yo quisiera saber, señores, por favor. ¿Dónde está la sorpresa que me vendría haciendo falta? Ah, ya, ya, ya. Y las cortinas. Cortina instalable corta. Vale. ¿Y yo qué necesito por aquí? Por aquí necesito una corta seguro. Vale. ¿Y la podemos poner de otro colorcito? A ver, vamos a ver los colores que hay. Cian. Verde hierba. Verde. Magenta no. Naranja. Lila claro. Qué bonito el lila claro, ¿eh? Marrón. Marrón podría quedar bastante bien. Con las paredes, desde luego, no. Pero con los muebles estos, sí. Aunque pasa que... Por algún motivo extraño de la vida, no me deja poner la cortina aquí. Luego, marrón. Franjas marrones. Que yo esto lo veo naranja, pero bueno. Seda roja. Turquesa. Que es azul, básicamente. Uy, he puesto otra vez el turquesa. De niño. Flores delicadas. Flores doradas. Hombre, este quizás vendría bien. ¿Por qué no me deja poner...? Ah, seguramente aquí por la campana y aquí, pues... No sabes por qué. Por el fregadero. Ah, la nevera. ¿Puede ser? Si yo muevo la nevera de sitio. Esperad un momento. ¿Puedo poner la cortina? Sí, puedo poner la cortina. Fijaos por dónde. Voy a probar a ponerla. Vale. Maravilloso. No puedo. Aquí, por favor. Ay, Dios mío. Hoy me está poniendo todo bastante nerviosita, ¿eh? Ponte por aquí. No te quiero yo ahora mismo. Ahora. Perfecto. Tenemos el espacio. Vamos a ver si quedan bien estas cortinas. Y si no, las cambio. La pena es que tengo que comprar y vender y luego pierdo un poco de dinero, pero... No, definitivamente estas no. Son un poco feitas. Flores doradas. Flores grises. Y de rejilla. Que esto parecía... Vamos. Así que vamos a intentar poner cuál era la que me había gustado. Marrón. Las marrones me habían gustado bastante. No con el color, repito, de la pared. Porque a lo mejor no pega ni con cola. Pero sí con el color de los muebles de la cocina. Entonces, ya que algo pega, pues podemos ponerlos ahí. Mirad qué bonito. Y con la nevera también pega, ¿eh? Que conste. Y a ver, la nevera dónde podemos ponerla ahora. A ver. La nevera tiene que ir pegadita en la pared. Y en cuanto tope con la cortina... ¡Ay! Quieto, parado. Perfecto, pues. Entonces ha quedado... Normalito. A ver, no voy a decir precioso de la vida, pero normalito. Y esto... Vamos a hacer una cosa. Voy a quitarlo de aquí, ¿vale? Y a ver si podemos poner las cortinas aquí también ahora. Sí. Era por culpa de la campana y de la nevera. Y bueno, y luego de las luces también del techo. Que aquí todos me ponen impedimentos. No me facilitan las cosas. Pero bueno. Y a ver, la campana la puedo poner... Ostras, el fuego, la cortina va a prender todo. ¡Esta casa es una casa suicida! Veréis. Veréis cómo vamos a salir muy mal paradas de aquí, ¿eh? Os lo digo desde ya. Quien avisa no es traidor, ¿eh? Que la compre y que sepa que tiene su riesgo. Voy a subirla un poquito más. Y la vamos a venir dejando aquí. Así. ¿Qué queréis? No sé. Lo veo bien. Por lo menos me gusta. Luego. ¿Qué más? El saloncito con el mueble y todo eso. Buah. A ver cómo hacemos eso. A ver cómo hacemos todo esto de por aquí. Bueno. A ver. A ver. Aquí tenemos un mueble esquinero. Que podemos poner la tele. Pero estaría súper alta. Por Dios. ¿Quién ve la tele tan alta? Bueno. Que puede ser, ¿no? Pero luego el sofá también tiene que ir a medida. Porque... No sé. No sé. La verdad. No lo sé. Armario para televisión. Hombre. Este es sencillito y bajito. Me gusta. Ese me gusta. Creo que podemos usar este. Aliso. Nogal oscuro. Pagisandro. Blanco. O cerezo ácido. Hombre. Hombre. ¿Creéis que esto pega un poco con esto? Quizás no tanto, ¿verdad? Pero... Pero más o menos. Aunque sea un poquito solo. Chiquitito. Aquí. Y luego un sofá chiquitín. Ay. Como el sofá que me había gustado. No sé si voy a dejar al final este mueble de la tele. Eso os lo digo. Pero por dejarlo ahí. Por mirar el resto. Este es demasiado grande. No lo podemos usar para eso. Esto es un armario sin más. Así que tampoco lo podemos usar. Como un soporte para televisión. Porque si no se nos va a venir la tele abajo. Y la vamos a liar bastante. Vale. Aquí están las alfombras. Las camas. Que esto vendría bien mirarlo luego. Y cosas del baño. Vale. Pues vamos entonces a sofás rápidamente. ¿Dónde están los sofás? Pues por la S, cristal. Por la S de sofá. Y estaba este que me gustaba. Es chiquitín. Vale. Y parece sobre todo para exteriores. Pero bonito. Parisandro. Cerezo ácido. O aliso. Hombre. Creo que el otro era aliso. Y esto color crema. Turquesa. Rojo. O blanco. No, 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 no. Crema. Pero totalmente. Ostras. Pero es un pedazo de sofá, ¿eh? No, esto para la tele demasiado, creo. Jo, me había gustado ese sofá. Hombre, podemos poner uno en plan de... Chiquitito. No sé. Es que necesitamos uno que no ocupe mucho. Necesitamos uno... Es que me gustaría que fuera mínimo doble. Pero que no ocupe tanto. Porque claro, si no luego, ¿cómo lo hacemos? Puede ser un poco... Extraño todo. A ver, este, por ejemplo, parece no ocupar mucho. Y... Por aquí... Este también podría ser, quizás... O uno de estos super modernos de la vida. Naranja. Chocolate. Chocolate sin duda alguna, por favor. Qué bonito. Y lo ponemos... Aquí. Hombre, realmente... Sí. Dejamos un huequito. Aunque sea mínimo el hueco. Así. Está muy extraño, ¿verdad? ¿No lo ves todo raro ahora? Ahora mismo yo lo estoy viendo todo demasiado raro. Aquí. Una tele. Hombre, la tele también podríamos ponerla colgante y adiós muebles. Sabéis lo que os digo, ¿no? Pero... Y en la otra pusimos una. Y ahora me gustaría poner algo diferente. Teles, teles, teles. ¿Dónde está el telos? ¿Eteciles domésticos? No. Está en instalaciones... Tampoco. En dispositivos. Tiene que estar por aquí. Televisor colgante. Televisor. Y estos son monitores. Así que tiene que ser el televisor este. Que es bastante grandote, de hecho. Pero bueno. Aquí en medio. Todo más o menos. A ver, me gustaría que estos muebles fueran más del color de este. Que ahora no recuerdo cuál era, la verdad. Pero... ¡Uy! Una cadena de música y un televisor nunca está de más. Una cadena de música. Vamos a ver. Aquí hay cadenas de música con una de altavoces. ¿Es lo mismo? Cadena de música. No. Y... Música tampoco. Entonces... Altavoces. Columna de altavoces estándar. Hombre. Esta es chiquitita, parece. Parece que esta es chiquitina. Podemos ponerla por aquí. Una por ahí. Ostras, qué caras son, ¿no? Y otra por aquí. No sé, y que todo esté ahí un poco... Home Cinema o algo así, ¿sabéis? Un poco extraño. Bueno, a ver. Quizás no sea lo mejor el contraste de la pintura amarillo-limón este. ¿Vale? O verde-limón. No sé cómo llamarlo. Porque es más verde que amarillo, creo yo. Con este tipo de muebles y de colores. Pero dentro de lo que cabe, lo mejor que he encontrado... Me gustaría saber qué madera era la de esta cosa. ¿Por qué cada vez que quiero ponerlo de cocina pongo lo de baño? Que alguien me lo explique. A ver, ¿cuál era el que he comprado? Era este, ¿verdad? Y he cogido madera... Es que, claro, madera clara. ¿Y qué mueblecito de... De esto de televisión puedo comprar que sea madera clara? Es que es un poco difícil, ¿no? ¿Y esto que es más clásico? ¡Ay, esto! ¡Es de la misma madera! Aunque lo de arriba es blanco. Ostras, y es un poco alto, para mi gusto. Pero... Pero puede ser, ¿no? Yo dejaría la otra. Así que os lo digo. Ostras. Esto... Esto está muy alto. Pero bueno. Yo dejaría esta porque bajita me gusta más. Pero... Esto por lo menos creo que pega más... Voy, ahora voy a tirar esto. Ya veréis. Pega más con... Con este mueblecito. Y quiero que quede todo en armonía, por lo menos. Y ahora mirad la tele lo que va a pasar con ella. Va a ser maravilloso. A ver, pegadito a la pared. Y... En medio, más o menos. A la tele abajo. Quiero... Ponerlo un poco en medio. Aquí. Sí, creo que aquí está bien. Vamos a colocar la tele un poco alante. Básicamente, que todo esté dentro. Pero un poco alante para poder poner los altavoces estos atrás. Y que suene todo estupendamente. Uno por aquí. Y el otro... Atrás, por aquí. Perfecto. Pues... Creo que así quedaba... Algo mejor, diría yo. No sé si suficientemente mejor. Pero algo por lo menos. Y esto, ya que la tele es tan grande. Y está tan alta. Podemos ponerlo incluso atrás, eh. Y atrás del todo. Y pegado a la pared. Sí, yo creo que desde aquí se ve bastante bien la tele, eh. Aunque creo que me gusta más ponerlo un poquito más adelante. Pero luego el hueco de atrás, ¿qué hago con el hueco de atrás? No sé qué hacer. Bueno, ya me dejáis por los comentarios qué os parece a vosotros también. A lo mejor cambio el suelo a algo más clarito. No lo sé. Lo pensaré. Y también, pues, mirar en los comentarios a ver qué me contáis vosotros. Este hueco no me gusta. No sé qué poner aquí atrás. Y ya veremos. Ya veremos qué hacemos con todo. Así que nada. Por aquí lo vamos a dejar en el vídeo de hoy. Queda pendiente encontrar esa cosa secreta. Ese tesoro oculto que está en esta casa. Que no sé si lo llegaremos a encontrar. Pero bueno. Con vuestra ayuda, espero que sí. Así que nada. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. Adiós.